Estamos de regreso y vamos a hablar de un tema que hay que dejar muy claro porque es algo que nos afecta a todos pero también que todos debemos estar muy pendientes de cumplir, que es la verificación automotriz. Me acompaña Luis Pérez Cuellar, propietario de un centro de verificación autorizado. Bueno, lo invitamos, platicamos con él después de que ya lo hemos hecho con los directivos del Instituto Estatal de Ecología y también con los representantes de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Luis, gracias por aceptar la invitación, la charla. Muchas gracias a ustedes por tenerme aquí. Buenas tardes a todo tu auditorio. Dicen que está muy complicado verificar ahora, que es más caro, que hay que hacer colas. A ver, platíquenme cómo se sienten ustedes, cómo ven a sus clientes, reciben quejas, cómo están las cosas. Mira, ha sido todo un proceso, un proceso muy largo. La verificación cambia, ahora nosotros vamos a medir cinco gases, es lo que estamos viendo antes. La verificación se medía en cuatro gases, nada más. ¿Esto fue cambio nacional? Es una norma federal, es una NOM, la NOM 047-2014. Ok. ¿Lo precipita la emergencia de la Ciudad de México o está previsto? Mira, hay dos cosas. Una es la norma emergente, que el presidente dice a partir de marzo, abril, queremos una norma emergente y en caliente. Porque todas las cosas críticas. Y se hace ya extensiva a nivel nacional. ¿Les avisan, les dan tiempo? Se quejaban los de la ANDA que no les avisaron con mucho tiempo. ¿Ustedes cómo estaban? Mira, cierto es que la federación comete un error porque publica la norma el 26 de noviembre del 2014 y nos das el primero de enero del 2016 para hacer el cambio. Es casi un año. Es casi un año. Pero tienes, es correcto, pero tienes tú que integrar porque la norma únicamente te dice cómo es el proceso de verificación, ¿sí? ¿Cómo deben ser los equipos? ¿Cuáles son? Bueno, hay otra norma que es la NOM 41, que es la que te dice cuáles son tus límites máximos. Pero lo único que hace norma es definir el proceso de verificación. Y entonces luego corresponde al Estado integrar esa norma, generar su reglamento, porque ahora cambia, y generar su programa. Esto toca el Instituto Estatal de Corrección. Es correcto. Ahora, ¿cómo vamos a operar? Entonces, cuando sale publicada la norma, el 26 de noviembre, nunca se me olvida porque de ahí dejé de dormir un año y medio, nos invitan a... ¿Podría dejarlos fuera de la jugada esta situación? Fue nuestro primer miedo. Mira, hay estados como Puebla, donde los centros de verificación los hicieron a un lado. Entonces, entraron grandes empresas, igual que en Veracruz también, que van muy de la mano con el gobierno. Un programa así no lo puedes regular, no puedes sancionarte a ti mismo. Y ese fue nuestro primer miedo. A veces no nos dicen, pues gracias por participar y ahora vengase mi amigo y ponte 10 macrocentros y el programa ahora, pues es de mi cuate y vamos a hacer negocio nosotros. ¿Ustedes desde cuándo son verificadores, centro de verificación? Yo desde el 2009. ¿Y cuántos hay en León? Mira, en León éramos, en el padrón, si tú los ves por número, son 74 centros. Cada centro tiene una numeración. Yo soy el EN 072. Incluyamos a los de las agencias y janteras y talleres. Yo soy el número EN 72, el último es el EN 074. Sin embargo, operando había como 64 centros porque los otros se fueron clausurando a lo largo de los años, o sea, por prácticas indebidas. Tú buscas en el padrón o vas a encontrar el EN 01 no existe, el EN 031 no existe, algunos que me acuerdo, ¿no? Pero ahí estábamos todo el padrón. Entonces, nuestro primer miedo es, bueno, ¿cómo viene el cambio? O sea, no nos van a decir adiós y gracias, ¿verdad? ¿Su inversión se pierde? En ese momento, pues bueno, teníamos una inversión nada comparada con lo que hicimos ahora. Era una inversión muy, relativamente pequeña. Pero, por ejemplo, en la Ciudad de México, en la Ciudad de México dicen aquí para verificar son 800 metros cuadrados y si no, no puedes poner un centro. Entonces, fue lo primero que pensamos ahora, ¿qué nos va a pedir el instituto? Yo quiero ser muy puntual en esto. Nosotros tuvimos una plática con el doctor Mejía ahora en la semana pasada a través de la asociación. Bueno, el instituto siempre nos escuchó, la gente operativa. Desde que estaba Ana Carmen y Gareda. Desde que estaba Ana Carmen, siempre nos escuchó. Era nuestro principal temor, a ver qué nos piden, a ver si no nos dicen, pues gracias, ahora vienen mis amigos, ponen macrocentros y los centros de verificación, gracias por participar. Y no fue así, se generaron mesas de trabajo. Nosotros subimos a la mesa una propuesta, no me pidas metros cuadrados, pídeme áreas funcionales. ¿Verdad que el centro, porque yo le decía un centro de 800 metros, puede tener 4 de frente y 200 de largo, y cumplo con los metros cuadrados, pero es un centro que no funciona. Pídeme áreas funcionales y en base a eso es un centro en esquina, es más fácil de acomodar que funcione. De ahí partimos, nosotros se lo expresamos al doctor Mejía, si este programa funciona, es por dos cosas. La parte operativa, que somos nosotros, que decidimos, vamos, le apostamos y entramos. Y la parte institucional, que corre a cargo del instituto, el ingeniero Carlos Arón Ávila, el ingeniero David Rubledo, el ingeniero Guillermo López Aspeita y Daniela Gutiérrez, que es la titular, la licenciada Daniela Gutiérrez, del área de verificación, nunca estuvieron cerrados en el tema de escucharnos. Y bueno, conciliamos, claro, porque nosotros queríamos lo más pequeño, lo más barato, lo que menos nos pegara. Ellos se pegaron siempre a derecho, pero sí fue un trabajo conjunto. Este trabajo empieza a realizarse. ¿Ustedes hicieron el esfuerzo de inversión adicional? Sí, totalmente. ¿Hubo quien dijo, yo no puedo, me retiro al negocio? Sí, mira, hay luego los centros que se quedaron estáticos, se les olvida. Cuando sale el reglamento en el que trabajamos durante, de que sale la norma, 26 de noviembre de 2014, a que se publica el reglamento el 27 de octubre, bueno, todo eso fue un proceso de trabajo, revisión, cómo va a ser. Reglamento ya consensado. Ya consensado con nosotros. Se sube a jurídico, revisa jurídico, y luego se pasa a la publicación del periódico oficial. Todo eso pues estará a tiempo. El 27 de octubre del 2015, nosotros ya sabíamos cómo venía. Ya estaba publicado, ya era... Ya sabías qué tipo de máquina debías comprar también. Claro, todo. Sí, ya estaba publicado, o sea, no fue algo con anticipación. Ahí sale la fecha de la convocatoria. La convocatoria es del 25 de noviembre del 2015. Ahí ya sabíamos perfectamente, ahora sí, áreas, metros, cantidades, todo. Y se nos da el tiempo para ingresar papeles del 11 de enero al 28 de enero. Entendamos que esta es una convocatoria, este... Como cualquier convocatoria a un concurso de obra pública, ¿no? Yo presento mis documentos, estoy bien, estoy adentro, estoy mal, constantes papeles y gracias. Es una autorización. Autorización. Es una autorización que tenemos por cinco años de operación. Entonces, pues se trabaja en todo este reglamento, arranca la convocatoria. Y una de las cuestiones que pedí el instituto, nosotros al principio no estábamos de acuerdo. Digo, nosotros tratamos de rescatar lo más que pudimos porque el golpe fue durísimo. Pero el instituto tuvo una postura de decir, únicamente los centros de verificación van a ser centros de verificación. Como es en Querétaro, como es en el Estado de México y zona metropolitana. Eso es lo interesante porque antes estaban en las agencias automotrices o en otro tipo de... Es correcto. ...negocios vinculados a... Llanteras, talleres mecánicos. El problema es que se prestaba mucha corrupción porque yo llevaba... O sea, yo te afino tu vehículo y yo te lo verifico. Ajá. Y no me voy a meter un gol yo mismo diciendo que no lo paso. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, cuando se plantea esto por parte del instituto, nosotros queremos como centros de verificación darle una imagen totalmente al programa. ¿No estábamos haciendo patos todos y también nos quedan las calcomanías sin hacer la verificación? Definitivamente, definitivamente. Es un problema que queremos que se acabe. La asociación del Estado de Guanajuato está luchando fuerte junto con el instituto para la implementación. Va a venir una implementación de cámaras. Ahorita los equipos ya están conectados vía remota con el instituto. En fin, empezamos a establecer y estamos de acuerdo en eso ciertos controles para evitar que el problema... Que el programa se vea como un programa recaudatorio, ¿no? Como mi verificación es un documento que guardo. No, espérate. El hecho de que tú... O una calcomanía que le pongas el vehículo y ya. El hecho de que tú consigas una calcomanía pirata, que no llevaste tu carro, en realidad pagaste por un servicio que no te dieron. La verificación es como una prueba de sangre. Tú vas a sacar sangre y te va a decir qué valores tienes. ¿Estás bien o realmente tienes algún padecimiento y tendrás que ir al doctor? Porque un estudio de sangre no te dice que tienes. Ahora platícanos de las nuevas mediciones, de que ahora se miden otro tipo de... Esto que platicaba la gente de AMDA, de que un vehículo recién salió de la agencia no pasa una verificación. Mira, ahí es una cuestión donde Arturo González se confundió de la norma. Esa norma es la norma emergente. La norma 47-2014, que es ahorita la que aplica a nivel nacional y con la cual estamos trabajando, sí nos pide que chequemos y que pongamos el OBD2, la plataforma OBD2. Yo me conecto a la computadora de mi carro, pero no tiene un proceso de rechazo. Si mi carro tiene códigos de falla, yo únicamente le aviso al propietario. Oye, tu carro tiene un código de falla, pero no es motivo para rechazo de la prueba. Yo continúo mi prueba y hago el análisis de gases. Un carro que tenga algún código de falla puede pasar la prueba de gases. Y un carro que no tenga ningún código de falla puede reprobar la prueba de gases. Por eso en México hacen las dos. El problema de la norma emergente viene de parte del desarrollador del equipo. Porque hay carros, por ejemplo, como los Mercedes, que tienen un protocolo de comunicación especial. Entonces, cuando ponen el OBD, no lo pueden leer. Y en automático, como dice la norma, si no lo puedo leer, lo repruebo. Reprueban el vehículo. Y es ahorita los problemas que tienen allá. Carros, como decía Arturo, recién salido esa agencia, que apenas, que no han podido censar todavía, no los pueden verificar. Es una norma emergente. Es una norma que tendrá que tener una revisión. No es una norma permanente. Pero en el estado de Guanajuato no aplica. Y por eso a mí me llamó la atención porque hay mucha desinformación por parte de la gente. Desinformarla más va, crea confusión. Que hay colas para poder verificar. De por si la gente no va o van bajo por su estado. Mira, hay una situación. Ayer estuvieron conmigo en mi centro. Llegaron a las 6 a tomar algunas fotos. De las 6 a las 7 no me llevó ningún carro. Yo tengo un caso muy particular. Mi centro se reubicó. Yo estaba antes en otro lugar. Me cambié. Hice la obra desde cero. Por eso te digo que sí se nos informó. Sí hubo tiempo para hacerlo. Cambiaste para poder cumplir con las nuevas especificaciones. Cambié para poder cumplir con las nuevas especificaciones. Yo tomé esa decisión. El problema es que hay varios centros que se reubicaron. Y las autoridades no han hecho una campaña de difusión eficiente para explicarle a la gente dónde están los nuevos centros. ¿Y le toca a la autoridad o a los centros? A los dos. ¿O podría ser algo combinado? Mira, combinado. Yo tengo una campaña de difusión muy fuerte. Pero de todas formas no puedo llegar a todas las masas. Entonces, mi centro está relativamente tranquilo. Los centros que tenían más tiempo son los que la gente ya ubicaba. Entonces, es a donde llegaban y es donde se está concentrando. ¿Tienes que ir a volantear ahí en la escuela? Sí, sí, sí. Yo ya me metí a los centros. No, no es cierto. Pero sí, es una situación que se va a ir controlando sobre el tiempo. Y hay otro factor. La integración de los centros se da paulatina. ¿A qué me refiero? Hay 30 centros autorizados en León. La primera semana éramos cuatro trabajando. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ya, a diferencia de antes, tenemos muchos proveedores. Tenemos un proveedor de gases de calibración, el mismo proveedor de internet, la misma obra civil. Hay algunos que le hicimos muy rápida, hay algunos que por falta de recursos le hicieron más lenta. Y en todos los centros se han venido integrando poco a poco. Las primeras dos semanas era una locura, porque no había centros de verificación. Ahorita ya estamos tranquilos. Ahorita somos 24 centros. ¿Y el costo se incrementó? Es un punto también muy interesante. Los centros de verificación ahorita tenemos una carga financiera muy grande. Los equipos cuestan un millón de pesos, más toda la obra civil que tuvimos que hacer. Dices que los anteriores eran mucho más baratos. Estaban depreciados, además. Sí, además. Ahorita el equipo que yo tenía antes lo tengo guardado en el baño, porque ya no me sirve para nada. Ya es, para mí es basura, para los mecánicos no. Un mecánico con un equipo analizador de esos puede muy fácil ajustar sus carros. Pero bueno, ese ya será otro tema con ellos que se puede dar uso. Pero nosotros al hacer un análisis de costo, determinamos que el costo de verificación tenía que ser de 280 pesos. Los costos en otros estados están arriba de los 300, 350. Incluso en la misma megalópolis y las referencias a la norma, hay ciertos manuales, hay un manual del verificador. Él dice que el costo tiene que ser arriba de 300 pesos para que sea rentable para un centro. Sin embargo, el gobernador dijo, no, no queremos que esto se vea como un programa recaudatorio, como un impuesto más y vamos a manejar un precio bajo. Y lo dejamos en 235 pesos. Aparte de posible confusión por el recaudatorio, ¿tú le pagas por vehículos al gobierno? No. ¿Le entregas una parte de esa cantidad? De los 235, 45 pesos se van al Instituto de Ecología. Esos 45 pesos entran a algo que se llama fondo ambiental. Y ese fondo ambiental se utiliza para diferentes cuestiones ambientales. Administraciones muy anteriores lo manejaban sin darlo a conocer al público. Sin transparencia. Sin transparencia. Y una de las cuestiones, y que lo hemos platicado con el ingeniero Carlos Arón y su equipo de trabajo, es que queremos que eso se transparente a la gente y así va a ser ahora. Ahora nosotros tenemos, claro. Creo que incluso por ley. Claro. Tenemos una mampara ya en los centros. El Instituto de Ecología nos pidió un manual de imagen. Todos los centros ahora son iguales. ¿Sí? No podemos tener un logo. Antes pues existía... Esto que tú traes en la camisa es lo que está... Sí, no tengo un logo mío. Sí, ya toda la imagen tiene que ser igual en los centros de verificación. Mismos tonos, mismo todo. Entonces, todos los centros tenemos un panel informativo donde vamos a estar publicando en qué se está aplicando el FOM. Para darte una idea, el Parque La Sardeneta, el Parque La Sardeneta, una parte se construyó con el Fondo Ambiental. Entonces, el resto es para la operación del centro. Nosotros en el análisis nos daba 280 pesos porque ahora tenemos más trabajadores. Uno de mis trabajadores es administrador de empresas porque la prueba tiene otras condiciones. Hay carros que tienen controles de tracción en donde tienes... A ver, tiene un control de tracción manualito y leer. Ah, se desactiva, sí. Y lo podemos desactivar y trae la prueba. Entonces, nuestra mano de obra es más especializada. Es más cara. Nuestros insumos son más caros. Nuestros gases de calibración, que antes usábamos una anforita chiquita, que me costaba mil pesos. Ah, bueno. Ahora, esto nos cae... No habíamos dimensionado. Fue una de las cuestiones por las cuales muchos centros no arrancaron. Porque dijimos, ah, pues la compro aquí en la esquina y arranco, ¿no? Cuando nos dice nuestro proveedor, sí, pero mis manómetros tardan ocho semanas en importación. Muchos centros no arrancaron al principio porque no tenían gases de calibración. Entonces, este... Viendo con el instituto, en aquel momento todavía estaba Ana Carmen, se planteó en diseñar un precio adecuado tanto para nosotros como para la ciudadanía. Se trabajó, se contrató un despacho que hizo un análisis realmente de cómo tenía que ser el costo para que no fuera un factor para que la ciudadanía no fuera a verificar, pero considerando también, pues, el costo de operación, ¿verdad? Finalmente tiene un costo de operación. Tenemos que pagar renta, impuestos, agua, luz, teléfonos, salarios. La gente está ahí. ¿Sientes que van a ir más a verificar ahora que antes? El municipio tiene que hacer su chamba también. Mira, yo... Vigilando. Yo te voy a decir una cosa. El programa, y espero no se malentienda, el programa de verificación en el Estado no funciona. ¿Porque un 25%? Un 25-30%. Eso no sirve. Para que un programa de verificación funcione, lo primero es detectar cuáles son los carros que no pasan, que esos carros sean reparados, y entonces sí, tu programa va a funcionar. Pero mientras las autoridades municipales de todos los municipios, no hablo de León, de todos los municipios, no hagan su trabajo, el programa está al 30%. Y el problema es que luego la gente dice, ah, no, pues si no verifica, yo tampoco. Una de las cosas que cambió en el reglamento es que ahora todos los vehículos automotores, diésel, camiones de carga, transporte público, transporte de las dependencias municipales, todos los vehículos automotores, incluso de otro Estado que circulen en Guanajuato, tienen que verificar. Porque antes había cierta protección en ese sentido, ahorita ya no. Pero ya es cuestión de las autoridades municipales de tránsito principalmente. ¿Cuánto tiempo es necesario para evaluar que está funcionando? ¿Todo 2016? Mira, yo considero que va a funcionar, no porque las emisiones no sirvan, no porque el programa en sí es operación, es que vayan. Y hasta que las autoridades no hagan presión para que vayan. Pero dentro de los acuerdos y las mesas que hay, ¿no se ha platicado esto? Se ha platicado. Los municipios dicen, si voy, si le entramos, pero a veces, y tengo que decirlo, le tienen miedo la cuestión política. Y entonces, es un problema de contaminación, lo dejan pasar. Un vehículo contamina con cinco gases principalmente. Oxígeno, que no nos representa un riesgo. Bióxido de carbono, que es el principal contaminante, es un gas de efecto invernadero, pero con reforestación, lo podemos mitigar. El problema de la verificación no te va a solver. La verificación vehicular no va a arreglar el problema mental. Es una medición. Sí. O sea, te tomas la temperatura, tienes calentura, tienes que hacer una cosa. Exactamente, ¿no? Hay muchas otras partes, desde movilidad urbana, que se tienen que atender. Pero de esos cinco gases, bueno, este tiene solución. Pero los otros tres no. Los otros tres son hidrocarburos, que son cancerígenos, en concentraciones altas. Monóxido de carbono, que es venenoso, es tóxico. Y óxidos de nitrógeno, que son precursores del ozono. Y el ozono. Ajá. Esos tres gases no se adelgaban en la atmósfera. ¿A qué me refiero? Tú ahorita contaminas, y se va a acumular. Va a pasar un año, y lo que contaminaste hoy va a seguir ahí, y entonces se vuelve acumulativo. Y en una ciudad como León, en un estado como Guanajuato, con el crecimiento que tiene, finalmente, bueno, tenemos trabajo, bien industria, está el puerto interior, que es un magnífico proyecto, pero todo eso, toda una migración de mucha gente de otros estados. No, y malas realidades que hacen que los coches estén ahí parados por horas con motores precios. Exactamente. Por eso te decía, también la cuestión de movilidad urbana es otro tema. O sea, la verificación no es la panacea ni va a resolver los problemas. Es solamente una medición. Las autoridades tienen que hacer su trabajo de ver que estemos dedicados. Y nosotros entender que además de tener una responsabilidad civil, cuando manejamos, no manejar exceso de velocidad, respetar los semáforos, tenemos que tener una responsabilidad ambiental. Lo que yo quemo es gasolina. Cuando manejo, lo que quemo es gasolina. Y esa gasolina va a contaminar. Hace falta más educación también. Claro, la situación es que ya continuamos. hay que seguir hablando de estos temas. Ya tenemos un espacio de medio ambiente también. Ya que te contactamos, te vamos a invitar cuando consideremos que ha pasado un tiempo para ver cómo van cambiando las cosas. ¿Te parece? Me parece perfecto. Yo estoy a la orden. Muchas gracias por la invitación, por el espacio que nos han dado. El mensaje claro ahorita es no hay colas para verificar, está todo tranquilo. El mensaje sería busquen los centros de verificación que estén solos. Hay una plataforma del Instituto de Ecología. Si llegas a un centro y trae una fila, seguramente hay otro centro que está solo. También te quedan unos cerca de tu casa o varios, ¿no? Así es, exactamente. O de tu trabajo. Exactamente. Y este... ¿La página donde aparecen los centros es la del Instituto de Ecología? Es la del Instituto de Ecología. Ahí pueden accesar y ahí vienen por ciudad, teléfonos, dirección, todo. Cualquier cosa, este... Las fechas que te tocan por tu calcomanía también. Toda la información ahí viene. Es correcto. Muchísimas gracias. No, de qué, Arnaldo. Muchas gracias a ti. Luis Pérez es propietario de un centro de verificación autorizado, pero también Marcos ha sido un participante en estas mesas que se llevaron a cabo para que se diera el cambio de la ley en Guanajuato y el reglamento que siguió. Vamos a continuar. Voy a una pausa.